Buenas tardes. Volvemos a misa después de un año. Para otros la primera vez. A otros queda ya poquito para hacer la comunión. Otros la primera vez. Hoy la lección es muy fácil. ¿Cómo hay que estar en misa? Calladito en silencio y atendiendo a lo que diga el cura. Porque si luego en catequesis os preguntan algo hay que saberlo. Esto va tanto para los pequeños como para los mayores. Como pueden ver, el altar está muy vacío. Está muy triste. Falta toda la sillería. Al fondo hay una bolsa muy grande donde está metida toda la madera que se está tratando contra la polilla y la termita. No podemos tocar esa bolsa. Esa bolsa tiene unos sensores que en el momento que se roza la bolsa avisan a la empresa. Así que hay unas vallitas y unas cintas para no pasar. Pero por si hay alguien curioso por favor no tocamos la bolsa. Muchas gracias. 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 Dios Padre. Todo poderoso. Señor. Hijo único. Jesucristo. Señor. Dios. Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suerte. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo. Sólo tú, Señor. Sólo tú, Señor. Sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste en la felicidad completa y verdadera por tu Señor Jesucristo tu Hijo, que iba y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Proverbios Una mujer fuerte. ¿Quién la hallará? Supera en valor a las perlas. Su marido se fía de ella, pues no le faltan riquezas. Le trae ganancias, no pérdidas, todos los días de su vida. Busca la lana y el lino, y los trabaja con la destreza de sus manos. Aplica sus manos al uso. Con sus dedos sostiene la rueca. Abre sus manos al necesitado, y tiende sus brazos al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. La que teme al Señor merece alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras lo alaben en público. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. En lo referente al tiempo y a las circunstancias, hermanos, no necesitáis que os escriba. Pues vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces, de improviso, les sobrevendrá la ruina. Como los dolores de parto a la que está encinta. Y no podrá escapar. Pero vosotros, hermanos, no viví en tiniebla. De forma que ese día os sorprenda como un ladrón. Porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no nos entreguemos al sueño como los demás. Si nos estemos en vela y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Aleluya. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. El Señor esté con vosotros. De todo el Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo dijo que son sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno. A cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacerle un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Al cabo de mucho tiempo viene el Señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó a que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste. Mira, he ganado otros cinco. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me dejaste. Mira, he ganado otros dos. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no es siembras y recoges donde no espazas. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, eres un siervo negligente y holgazán. Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dáselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le quitará y le sogará. Pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y ese siervo inútil, echarlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. 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 se hace según la capacidad de cada uno. Esto hace el Señor con nosotros, nos conoce bien, sabe que no somos iguales y no quiere privilegiar a uno en detrimento de otros, sino que encomienda a cada uno un capital de acuerdo con sus capacidades. La parábola presenta como modelos a los dos siervos que negociaron con los talentos, que demostraron interés, que se preocuparon en no dejar parados los dones del Señor, que hicieron inversiones, que no se acomodaron ni se dejaron paralizar por la pereza, por la rutina o por el miedo. Aquel que enteró el talento y no quiso negociar y lo entregó intacto fue un holgazán, no hizo ningún mal, pero dejó de hacer el bien. Y esto es lo peor que nos puede pasar. En este tiempo que nos toca vivir, hay que salir, hay que arriesgarse, hay que poner en marcha los dones que el Señor nos ha concedido. Lo peor que le pasó al que recibió un talento y lo escondió, es haber desconocido totalmente el verdadero rostro de Dios. Dios no es un juez a quien hay que temer y darle cuentas, sino un padre a quien hay que amar. Dios es gracia, es donación. Este ciego tuvo miedo y por eso no corrió riesgos. Pero no solo no sacó ningún fruto, sino que además impidió que los bienes del Señor fuesen creadores de vida nueva. A través de esta parábola se nos exhorta a estar alertas y vigilantes, sin dejarnos vencer por la comodidad o por la rutina. Olvidar los compromisos asumidos con Jesús y con el reino. Dejar en un cajón los dones de Dios. Aceptar pasivamente que el mundo se construya de acuerdo con valores que no son los de Jesús, es privar a los hermanos, a la iglesia y al mundo, de los frutos a los que tienen derecho. El discípulo de Jesús no puede esperar al Señor con las manos cruzadas y la vista puesta en el cielo, alejado de los problemas. El discípulo de Jesús espera al Señor comprometido con el mundo, ocupado en distribuir a todos los hombres, sus hermanos, los dones de Dios y dispuestos a construir el reino. Todos hemos recibido de Dios un patrimonio, una riqueza humana, del tipo que sea. Y como los discípulos de Cristo, también hemos recibido la fe, el Evangelio, el Espíritu Santo, los sacramentos y tantas otras cosas. Estos dones hay que emplearlos para hacerle bien a esta vida, como servicio a Dios y a los hermanos. He preciso tener presente que nosotros, los cristianos, somos ahora en el mundo los testigos del proyecto de salvación que el Padre tiene para todos. Con nuestro corazón, es con nuestro corazón con el que Jesús sigue amando a los publicanos y pecadores de nuestro tiempo. Es con nuestras palabras, como Jesús sigue consolando a los que están tristes y desanimados. Con nuestros brazos abiertos, es como Jesús continúa acogiendo a los que huyen de la miseria y de la degradación. Es con nuestras manos, como Jesús continúa rompiendo las cadenas que atan a los esclavizados y oprimidos. Es con nuestros pies, con los que Jesús continúa yendo al encuentro de cada hermano que está solo y abandonado. Y es, con nuestra solidaridad, como Jesús sigue alimentando a las multitudes ambientales del mundo. Nosotros, cristianos, miembros del cuerpo de Cristo, que nos identificamos con Cristo, tenemos la responsabilidad de testimoniarlo y dejar que a través de nosotros, Él siga amando a las personas que caminan a nuestro lado por los caminos del mundo. Pongamos a trabajar todos los talentos que Dios nos ha dado, todas las semillas de bien y de bondad que Él ha puesto en nuestros corazones, toda esa fe que vale más que el oro, y debemos dar a los otros con esperanza y con fiesta. Porque, sin duda, encontremos más alegría en dar que en recibir, y multiplicaremos nuestros dones y seremos beneficiados en lo que damos. Que compartamos, disfrutemos y derrochemos el amor que Dios nos ha dado. Alabado sea Jesucristo. Seamos siempre benditos y amados. Hacemos nación de fe. Creo en Dios, Padre, todo el amor, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Vida, padeció a nuestro nombre de Concio Pilato, fue el crucificado como el representante, y la vida de los infiernos. Arte sería resucitada entre los muertos, subió a los ciencias, y está sentado a la derecha de Dios, Padre, todo el poderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a niños y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia de todos, la comunión de los santos, el perdón de los pivados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Oremos ahora a favor de todos los hombres a Dios nuestro Padre, que distribuye sus tonos entre nosotros, mostrándoles los deseos de sus hijos, que quieren vivir como hermanos. Y oremos diciendo, escúchanos, Padre. Por los discípulos de Cristo, para que viviendo nuestra fe activamente, el Señor nos encuentre maduros cuando venga, oremos al Señor. Por los obispos, sacerdotes y fieles laicos, para que sepamos negociar con los talentos que el Señor nos dio, oremos al Señor. Por los hogares cristianos, para que la fidelidad de los esposos encamine a los hijos en la senda del bien y del amor, oremos al Señor. Por los que viven en las tinieblas de la ignorancia, la duda o la falta de valores, para que Cristo se les manifieste, oremos al Señor. Por los que participamos en esta Eucaristía, para que puesta nuestra confianza en el Señor, trabajemos por su reino con perseverancia, ilusión y entrega, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los difuntos de la familia, vecino y pere, para que vivan junto a Jesús resucitado, oremos al Señor. O Padre, que has puesto en manos del hombre todos los bienes de la creación y de la gracia, atiende nuestras súplicas, y haz que nuestra buena voluntad multiplique los frutos de tu providencia, que nos hace más diligentes y atentos, esperando el regreso de tu Hijo, con la esperanza de escuchar que nos llame siervos buenos y fieles, y entrar así en el gozo de su reino. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. 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 Gracias. 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 que este sea el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar la orden memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su vida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has presentado a tu iglesia. Y considera cuántos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para el avance de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos de que te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Rafael, del logro episcopal de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo, de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de nuestros hermanos de la familia Pesino y Pérez. Y nos cumplieron en la paz de Cristo, de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, Mijo Madre de Dios, Santa María la Coronada, con su pueblo San José, con los apóstoles, San Juan María y todos los santos. Y allí, junto con toda la creación, y allá del pecado y de la muerte, te glorificamos porque es el Señor nuestro, porque buscés al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre y Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios, que sirve a nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra y en el cielo, danos hoy a nuestro pan, y perdóname a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestras ofensas. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de... Líbranos de todos los males, Señor, y conciemos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, viramos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, y te desesperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, querido tus apóstoles, la paz os dejo y paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú, Dios, y reinas, por los siglos, por los siglos, la paz del Señor de siempre, con vosotros. Da actualmente la paz. Cordero, Dios, que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todos los invitados a la cena del Señor. El Señor tiene un sentido de que el Señor es una palabra que le va a estar a la paz. Pregunta fácil. Si no habéis hecho la comunión, ¿podéis tomar el cuerpo de Cristo? No. No, pues vosotros ya os sentáis. ¿Vale? Todos los años hay alguien que se cuela, y después nos enteramos de que no había hecho la comunión todavía. Si veis a alguien que no ha hecho la comunión y que está en la fila para tomar la comunión, corriéndoselo decía alguna catequita. ¿Vale? ¿Me lo prometéis? ¿Vale? 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Salve! 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 Oh puente que llevas los hombres al cielo Salve! 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 yo Amén. 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 Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos hagas crecer en el amor, lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya. Él que vive y reina por los siglos y los siglos, que el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseando de nosotros acompañe siempre. Amén. Virgen Santísima, Madre de Jesús y Señora de San Roque, que invocada con el título de Santa María la Coronada, Has venido dispensando a esta ciudad una protección singular. Hoy, al recurrir a ti en el homenaje de todos los sábados, te pedimos, nos libres, nos protejas y nos ayudes a parecernos a ti, preparando por medio de tu reinado entre nosotros, el reinado prometido por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, así sea. Dios Todopoderoso y Eterno, que preparaste el cuerpo y el alma de María, gloriosa Virgen y Madre, para ser digno amorada de tu Hijo, por obra del Espíritu Santo, concédenos por su piadosa intercesión. A los que le recordamos con gozo, venlos libres de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 ああ. Amén. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días